y puede tener complicaciones, volvemos a la duo muy defensiva, la duo de whiteboards muy defensivo y antes la verdad es que les ha salido bien, habrá que ver si ahora les sale bien o bueno quizás la verdad, tampoco tienen, no sé yo quizás para la solo, aunque bueno hubiera sido mucho mágico también una chonga que le quite curación a Alexxo, hubiera estado bastante bien quizás bueno incluso hasta de me, yo creo que una pelea ahí está chonga siempre hay que tener en cuenta que incluso si tengas cuatro mágicos, una freya en tu equipo por mucha resistencia se ponga el otro equipo, le va a dar un tanto igual ¿sabes? pues freya te va a destrozar con defensa o sin defensa pero bueno, vamos a ver procurrimos allá, hardy blink, le mete el log magnoscure ultimate que intenta escapar pero obviamente no vamos a ver, no va a gastar ni la ultimate obviamente sabe que nos bueno idea, así que first blood para Team Heroic minuto 5 de la casi 6 ya, 5.55 se produce la first blood y ahí llega Alejandro cuidado ahora Alejandro Cristian no es el que salta, vamos a ver si se escapa no ultimate ahora llega Erona también, empieza a pokear ultimate de Cristian no está vale, primera kill para White Walls también pero cuidado ahora ya llega también hardy mientras tanto la mid lane, gankeo de Insirius y Arezzo entre los dos con ultimate de Insirius se llevan la kill del Charlie que también forzó la ultimate para intentar curarse pero bueno, cuidado ese pull por parte de magnoscure que es posible fuerza a las beats a Arezzo además se lanzó con blink totalmente worth ese tradeo ahora mismo pero bueno, 1-2 en el que ha sido de kills y en momento siguen ahí en experiencia en Nivenor no hay mucha ventaja para King Heroic pero bueno, ligeramente va por delante y ahora van a salir midcamps van a compartir otra vez tanto hardy y Insirius para King Heroic y las de la izquierda y las de la derecha a Alejandro y Magnus Cure me está sorprendiendo mucho el equipo de White Walls eh la verdad que hasta ahora lo están haciendo muy bien la actitud pasiva que quizás a mucha gente, bueno pues no le guste quizás jugar defensivamente pero les está saliendo bien es su forma de jugar y saben que si juegan pasivos tienen más oportunidades en late de forma totalmente respetable ok y bueno, ahora vamos a tener un invitado especial bueno, ya estuvo el otro día también jajaja pero bueno, vemos ahí al Charlie y a Magnus Cure en cuanto nos comenten bueno, va a entrar... mientras tanto vemos a Kaptanotti y a Alejandro ahí salvando el buffo pero cuidado en Sirius en ese town llega también Magnus Cure, ultimita Alejandro en Sirius vamos a ver si está en problemas más recibe mucho de ese pull, vamos a ver, cuidado ahora llega el Charlie, le tienen el stun y el silencio vamos a ver si consigue escapar tiene el sangrado por parte de Magnus Cure el Charlie lleva la kill de Insirius y mientras tanto a Red Shock que se lleva la kill de Kaptanotti que está muy dañado y llega Julito a pokear bastante daño a Magnus Cure se tiene que meter bajo torre así que en unos minutos llegará o bueno, en unos segundos va a llegar ah mira, ya está aquí ¿qué minuto vais? muy buena Warchi, en el minuto 8-12 ahora mismo vale, vale, estoy muy cerca vale, vale, tenemos aquí a Warchi que viene... 19-20 vale, va, va ok, perfecto no, yo voy por el 26 ahora vale, voy a pasar un par de segundos vamos a hallar hecho con Harden la línea de medio destacar que ya tenemos a Hell con dos kills sí, se ha llevado dos kills la kill de Kaptanotti que parece que se iba a escapar y ha llegado a tirar la skill 3 daño de oscuridad y una Hell Energy puede ser muy fácil de matar pero una Hell Energy fedeada hay que tener cuidado con ella la verdad es que ya la hemos visto antes incluso no estaba fedeada porque iba a 1-2, ha acabado creo que la partida no sé si se lleva alguna kill más luego apenas la han matado dos veces y luego le ha dado mucha vida a White Wolf así que veremos ahora la Hell de Team Hero y que se... Cuidados a Dublink de Magnus Cure Ultimate de Odin y Magnus Cure obviamente no le va a dar tiempo a tirar la ulti pero aún así mientras tanto se lleva la kill de Christian Style bueno, yo creo que ha sido incluso worthy para White Wolf totalmente, una kill de un support por una kill a una Freya todos los días harías otra la verdad que ha estado bastante bien y además de hecho se ha guardado la ulti si claro porque ha visto que ha mori ha dicho ni la voy a tirar porque total va a ser... una pérdida de tiempo yo creo que no le ha dado tiempo o nada la verdad es que antes le ha pasado lo mismo a lo mejor es verdad que no le ha dado tiempo pero antes también le ha pasado lo mismo en Stu, en Taun, tienen bastante PC para joder los ulti de Kepri aunque sea de casualidad viene yo si, si así quedaba en plan joder tío que tío mas pro que ha guardado la ulti en un momento se parece que sabe ha tomado la decisión correcta en guardarla ni siquiera mas pro pero bueno a ver que podía salvar el culo yo creo que la has tenido muy bien ahí el si el anur y la braillo de un milisegundo por eso cuidado la Dua llega Insirio vemos ahí la Dua Insirio y a Harde bling por parte de Harde otra vez ultimate Magnescuri y Erona dentro de la ultimate ahora si se tira la ultimate a si mismo yo creo que era para Erona pero Harde se va la kill y creo que puede haber otra que llegara de hecho rotación y otra kill para Heroic perfecto ahí rotaron a Alejandro y... y el Charly pero no llegaron a tiempo obviamente pues Heroic se pone con ventaja ahora se ulti hace un poco fail se han tirado los dos uno encima del otro se le habrá tirado un poco mal a veces cuesta eso es como los estuos que te ves tío cuando estás uno encima del otro es muy molesto porque encima te jode porque dices me cago en hubiera salvado el culo a mi compañero y igualmente venía a Hele la rotación y tal y que podría haberse dado el caso pero también el ulti de Freya estaba al caer o sea que era posible que se salvara incluso Freya después con el ulti pero bueno vamos a ver si intento el stun del Charly lo explota demasiado temprano y mientras tanto Arez sometiéndole a la línea yo creo que la línea de medio está muy pusheada y está muy fuerte ahora mismo Arez lleva 3 kills y bueno pero que ahora mismo si intentan gancar esas heal incluso mueren están muy muy fuerte y me ponen encima si o me hacen combo de CC o están muertos y además que tienen que ir y el chrono se completa ya claro y si encima rota a chronos pues lo van a tener bastante no hombre el chrono spenda ya se lo ha acabado ah lol vale si tiene cooldown vale es que el chrono spenda digo hombre el chrono está en su línea si quieres rotar hombre por poder puede pero bueno si está farmeando tranquilamente chrono ya tiene 50 y pico stacks eso es doloroso eh porque un chrono late game da bar de que hablar eh si la juntas coger tiene la heal late game no sé tiene mucho late yo creo que Serket quizás que sea un poco en late porque es un asesino pero con healers por delante apoyándole un poquito no sé si yo creo que la heal se va a centrar casi en matar a freya o sacarla un poco de la teamfight con el combo de la ulti el uno quizás cuidado de la solo y también a la línea medio llega insirius a la línea de solo falla en town bueno le forzan la ultimate a captain oti cae encima de insirius pero nada prácticamente le han forzado la ultimate si vemos lo guard en el mapa de la midlane está súper bien guardado por parte de team heroic en comparación con con wolves que ahora mismo no tienen ningún guard ellos tienen dos sentries en la parte izquierda pueden hacer rotaciones muy fáciles sin que les vean y rotaciones ofensivas sobre todo tienen una bastante atrasada pero esa quizás ya no le dé tiempo la que tienen atrás es una sentry que tienen los del white wolf pero bueno para rotar a la izquierda me refiero para medio sí que le pueden gankear pero ahí se han dejado muy pasivo o sea que tampoco están rotando a la duo blink por parte de my nice kill pero que está muy solo también está muy solo herona tira la ultimate ultimate de insirius pero obviamente está encima le mete el veneno hay cuatro de heroic y dos de white wolf hay buenísimo el quiebre de esa freya que parecía que iba a morir ha hecho un quiebre perfecto para irse por la banda la verdad es que no han podido se han quedado ahí un poco como bueno pues hasta luego que te vas y mientras tanto vemos a julito la solo mucho haciendo mucho daño en esa torre yo creo que hasta la puede tirar eh si no se puede aunque se va a poner el capitán norte por medio pero no lo mejor te sale va a ser cuando rote el chrono va a tener mucho más impacto que el wanyu al solo llegar defensa física mágica perdona wanyu va a dar el sustain pero ellos tienen heal para dar el sustain que da mucho más que wanyu todavía pero wanyu es una pieza dura y pieza clave en esta partida cuidado a la dm eso produce pelea entre el charlie cuidado el charlie está haciendo también mucho daño por parte de arezzo cada vez que pega el estallido recibe mucho daño con el diviner ruin la verdad es que se está notando que no se cura lo mismo no es lo mismo heal tampoco tiene que ver extendear mucho porque un buen combo ahora mismo está en el pozo no tiene tiene bits 2 tendrían que forzarle quizá con el humbat las bits en plan tengo un biotumural no me importa gastarla ¿sabes? Stun por parte de Charlie para derecho Blink por parte de hard debajo de torre para el charlie ultimate del charlie pero arezzo que se lleva otra kill y ya va 4-0 esa heal ahora llegan eh... magnaus, cure y alejandro probablemente mira van a hacer la goldfury eh... no creo que puedan contestarlas una fricol la están haciendo muy rápido se nota muchísimo en el daño de Isis el tener el diviner ruin que es un mal necesario porque necesitas tenerlo si pero se nota lo que te retrasa la bubi la penetración ahora mismo si hubiera podria hacer otra cosa reventaria como 400 con la bola casi y esta quitando 270 cosas así con el diviner ruin y eso... eso le duele a un Isis pero no le hubiera salido mas rentable por ejemplo comprarse stacks y luego quizá mas adelante el diviner ruin porque realmente yo creo que bueno es que la cosa es que ven por debajo ya entonces si por debajo retrasas el diviner estas haciendo que las heli y todo divien lo que quieran que... se van a curar entero y bueno tenemos Freya la de su ulti y la del ulti de Kepri pero la verdad es que los dos equipos lo que estabas comentando antes que están muy bien compensados tienen bueno dos hiper carries ahí Cronos y Freya y bueno creo que el equipo gira en torno a ellos también si totalmente si totalmente se decidirá en una buena teamfight yo creo todo esto también tienen bastante AOE con Humbar y Isis y un Wanju también para estar por ahí de frontline va a dar mucho tanqueo porque además va a comprar resistencias y se nota tiene mucho combo con el stun de Wanju si si comete una buena ulti queda medio queda la línea de en medio llega Alejandro del Charly recibió mucho daño está un por parte de Enxiro tira la ulti y fuerza la ulti de Enxiro ulti del Charly le tira la ulti de Enxiro o sea que no se va a curar obviamente vamos a ver si al final se va a escapar tiene veneno pero mira por un poquito se queda 61 de vida bling por parte de Harde tira la ulti bajo torre ulti también de Capitanotti y vamos a ver ulti por parte de Magnus Cure y mientras tanto Julito llega por detrás y se lleva la kill del Charly Alejandro la segunda tir de medio muy dañado va a rotar ahora también Erona también ha rotado Cristiano y está debajo torre cuidado Magnus Cure recibe mucho daño por parte de Julito ahora llega Erona redefendiendo a sus compañeros pero Harde también hace mucho daño cada la tir y la tir uno va a caer obviamente pues el Charly que parece que se iba a salvar ha llegado Julito y creo que no y sigue viveando va a caer esa segunda aquí también tienen mucho daño aunque bueno intentan defender tanto Alejandro Erona que bueno Alejandro ya desaparece se lleva la kill Harde y ahora Capitanotti y va a caer también a manos de Cristiano en un style Erona y Magnus Cure lo intentan defender pero esa segunda tir va a caer cuidado ahora Erona en serio se apuro llega en Sirius Town que le cae encima Harde vamos a ver ultime y estaba Julito bueno pues poqueando el link que mira se le tira la ultime y se cura Magnus Cure que cae a manos de Cristiano Estyle llega ahora el Charly y las dos torres de medio que cae y bueno Julito se va hasta el Fenix y realmente ha sido un mal call por parte de Tim Heroic porque ese Fenix caía 100% estaban todos bien de vida con el sustain de Hell yo creo que ese Fenix lo tiraban gratis y podían seguirlo el asedio con un Fenix Down un Unfair y Ayan forzar en este minuto de game un Fenix Down es mucha ventaja además de que le sacan 7k de pasta o sea que yo creo que ha sido un fallo porque ahí lo ha visto bien claro Julito pero el resto de los compañeros no le han apoyado y eso es un poco falta de comunicación que hay que mejorar porque esas cosas te pueden dar la partida aunque ahora mismo lo tienen muy bien encarada mejor tener un Fenix roto claro si estás por encima tienes que ser agresivo si no aprovechas la ventaja y ellos te te recortan un poco las distancias de oro puedes arrepentir eso con el sustain que tienes tío después de llevarte 3 kills es como gratis es tira a saco mira el daño de ese Kronos ahí reventando uff encima estaba muerta la única que lleva Divine Ruin aunque tendrías que haber entrado eso si cuidado ese Wanchu y tal Charly que le están persiguiendo tanto han hecho como Insirius da su ultimate no se va a curar se tira las beats va a estar vamos a ver tiene el Veneo y la kill es para Insirius otra kill para Team Zero la verdad es que en esta partida yo creo que está bastante clara tienen un Kronos en late game que ha llegado muy fácil a esa fase de late game porque tiene los full stack ya y está haciendo doble stack encima que le da un daño bestial ni siquiera necesita meter básicos para enfrentar a la mina porque con las skills ya mismo hace daño ya que usted no tía ahí con la ultima y espero que no que no sale el candle también tienen el sustain de Arezzo como tienen mortaisis no tienen anti-healing fricuras y a volver a la serie no se funciona una health y van a debear ahora me parece a mí porque está aunque bueno la torre va a caer obviamente la va a tirar aunque está ahí Julito lo que está haciendo cuidado su ultima y de herona vamos a ver no no consigue matar a Julito y la torre la segunda tier de eso lo lane cae también y mientras tanto Krisen no está y se centra en la duoleintra la primera tier y yo creo que si no rota nadie de white walls la segunda también va a caer y parece que va a caer pues no hay nadie que que esté llegando a tiempo mira el daño de magnanskill está recibiendo mucho daño por parte de inserius y de Arezzo lo han deleteado entre los dos entre Heri y Serket y la tier 2 que cae por parte de bueno ya no tiene torres white walls va a estar complicado ahora la verdad está muy complicado la partida quería comentar un poco las builds tenemos la build de Hell que se ha pillado las Helipus destacar que si campeas las Helipus con un heavenly o sea anulas totalmente el divine ruin espero que se lo pille muy pronto para que anulares anti healing que puede ser quizás lo que le falte para el último asedio o algo así hay que intentar que seguramente un heavenly sea clave para básicamente para intentar eh bueno para anular sus posibilidades de comeback si te tiran wilking y tu te vas con el con el el heavenly simplemente te piras te vuelves a curar y vuelves al asedio y la verdad es que con el killing que tienen ahora mismo no es comparable al que puede tener ese oneju que por cierto le van a chassear van a pillarlo parece que va a morir llega con un tiki gaudín no lo deja lo deja bueno pero cuidado que ahora llega inserius por detrás se mete a las líneas yo creo que hay mira al final no hostia vamos a ver estas partidas que pueden estar interesantes porque la verdad es que bueno el otro día ganamos nosotros a white wolf con confianza con buenos plays y dije a ver que tal si han conseguido ganar heroic que no son cualquiera o sea que queríamos heroic tuvo un draft un poco malo la verdad y luego jugaron de forma muy básica white wolf y consiguieron llegar en late y consiguieron llegar en late con la hell con la hell con la hell tenían su hukong no he visto también algo así si su hukong jungla tenían una jungla curioso si y ahí vemos las estadísticas vamos a ver quien es el top damage de la partida también la verdad es que white wolf casi no da tiempo a cerrar bueno julito 20k otra vez la verdad es que ha sido el top damage de las dos partes yo creo que ha sido muy decisivo en ambas aunque bueno la primera ha tenido suerte así que bueno una victoria para white wolf y otra para heroic la primera sí iban ganando heroic también lo que han hecho ahí un comeback te llevaban a hell y bueno al final la victoria se han llevado a los de white wolves con hell si se alarga la partida ten en cuenta que está casi segura la win porque consiste en simplemente con hell alargar las teamfights sabes que te vas a curar más que ellos da igual el healer que tengan tú vas a curar más tienes una hell alarga la teamfight haces varios engage con poke y cosas tienes el anti-cc de la hell para irte o sea tienes mucho disengage simplemente tienes que ir forzando peleas y curándote y ya la manera fácil de ganar con hell como vemos por si acaso te llevas un par de kills ya empiezas el asedio con todo el equipo full de vida todo el rato porque tiene una hell curando pokeando y ya me dirás tú cómo vas a defender con tres personas a cinco con un sustain ¿no? ese es el problema que tienen siempre se llevaba hace mucho tiempo se llevaba más bien raz y recordamos que cuando raz estaba por encima era victoria asegurada porque era metal healing aquí y empezamos a tirar torres pero claro si el ra iba por debajo estaba en la mierda también es el mismo problema con hell creo yo pero hell en llega late hace más que raz la verdad si cúpula de trexa botrek jajajaj dime que hacemos que hacemos entonces vale eh bueno recuerdo que mañana espérate vale ahora bueno aviso de lo que ha pasado o que se se mueve el match al jueves entre de papis y a ver espérate voy a mirarlo aquí era hoy ¿no? era hoy pero se aplaza vale desde papis y dinamix se va a aplazar en vez de hoy hubieran sido ahora a las nueve pero bueno eh se va a aplazar el día 24 el jueves 24 a las nueve de la tarde creo que si no me equivoco tarde tarde bueno tarde casi noche y nada más pues por aquí creo que lo vamos a dejar también recuerdo mañana eh tenemos a las 7 partido entre Dynamic Legend y Celsion Club y a las nueve Dually ay no miento miento el de Dually y Jothe Mews vale ese también ha habido un problema jajajajajajaj también creo que se pospone o bueno mañana solo estará el Dually y Jothe Mews que creo que es a las 9 de la noche salvo que se adelante pero bueno creo que es a las 9 casi confirmado y nada más si quieres decir algo más Drake o Warchie ah un placer Así que bueno Corrobro de hermandas Hostia, ahora ya después de eso Tío, más subia y ya Vichis Recordad también Los twitters de Trexa Arroba Trexa es, el de Warchi Bueno, quien no conoce a Warchi yo creo Arroba Warchi War y tú Drake Si tienes, aprovecha ahora Nah, Drake barra baja 5 Nah, Drake barra baja 5 Y el lío Corrobro de hermandas ¿Cuándo me dan las gemas de esto del casteo? Capaz Pero en público no, tío Yo ni a ver con las gemas Tío, pero esto no lo digas en público Porque ahora ya todo el mundo sabe que llevamos aquí Gemas Las vichis ahora Ahí me han dicho Oye, hay gemas, no sé qué, y digo, coño, voy a pasar Llámese la contraseña De otro aquí porque soy yo No, no, solo para pedir gemas Bueno, para cuando es, las 800 gemas o las estamos esperando Eso sí que las pedo Hombre, a mí me habían prometido unas cuantas más Pero bueno Apagando otro showmatch, tío Mañana, mañana Eso te trae de youtuber, tío Ahí la transmisión Eso moló, tío Tío, nada, hay que hacer el Team Warchi contra el Team Coro o algo así, tío No sé, yo es que no me dejan jugar, pero bueno Habrá que hacer algo por ahí Tienes que castear, tío Esa es en la vida Así que chicos Vamos a acabar por aquí el streaming Nos veo mañana, recordad Salvo que haya un previo aviso por Twitter Se hará las 9 de la noche El castillo y nada más Muchas gracias a Warchi, a Drake Y nos vemos mañana Adiós 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 Adiós